El ciclo de la mujer El ciclo de la mujer Y en el día de hoy trataremos un tema muy especial y sobre todo desconocido para muchas personas Que es la psicosis posparto Ser mamá es uno de los eventos más maravillosos para las mujeres Pero también se convierte en un evento estresante Puede generar depresión e incluso psicosis posparto Pero ¿qué es la psicosis posparto? Es cuando algunas mujeres están en peligro ellas mismas Y también se pone en peligro la vida de sus menores Porque en muchas ocasiones lo están viendo hasta como el demonio Y el doctor ahorita nos profundizará sobre este tema Pero que sea también la doctora Lina Gudelo Psiquiatra y jefe del Centro de Investigaciones del Hospital Mental de Antioquia Que nos cuente ¿qué es la psicosis posparto? Veamos La psicosis posparto es una enfermedad mental asociada al parto Caracterizada por la presencia de un grupo de síntomas Es decir, no hay una sola psicosis posparto Sino que psicosis posparto es un episodio de locura asociada al parto ¿Qué tipo de enfermedad entonces? Una depresión mayor con síntomas psicóticos Una enfermedad bipolar Un primer episodio de esquizofrenia O un cuadro polimorfo Polimorfo quiere decir con características de varias enfermedades Sin ser específico en una sola Y que produce un síndrome psicótico agudo ¿Qué es psicosis? Es estar fuera de razón Es decir, hay presencia de agitación de la conducta motora O inhibición severa donde la persona no habla, no come y no se levanta de la cama O una agitación con desnudez, deambulación errática E incapacidad de quedarse quieto y permanecer en un mismo lugar Segundo, presencia de delirios Entonces pueden ser de grandeza o de culpa o de condenación o de persecución Tercero, presencia de fenómenos alucinatorios A nivel visual, auditivo o de la piel, tactiles ¿Cuál es la psicosis postparto más común? Es la depresión postparto Y muchas veces el primer episodio depresivo en una persona que va a ser enferma bipolar Ojo con las niñas que en un postparto inmediato Empiezan a tener síntomas como no se alimentan Rechazan el cuidado del bebé No lo quieren poner al pecho No se levantan de la cama y no duermen El parámetro del sueño es fundamental Posterior a esto, estallan ideas absurdas El niño no me quiere, el niño me está mirando muy feo Ese niño es el demonio, ese niño tiene una mirada satánica Es de altísimo riesgo porque la madre en su psicosis puede atacar al bebé Y como cometer un filicidio, lo cual es una tragedia, ¿cierto? Y toda persona que viva con una parturienta Tiene que estar muy atenta a sus reacciones emocionales Y cuando la depresión es profunda y marcada Inmediatamente consultar y no empezar a darles aguas aromáticas O a darle cuidados de tipo doméstico Sino que esto es una enfermedad en serio Y hay que consultar pronto Agradecemos a la doctora Lina Gudela Por esa clara definición de que es la psicosis postparto Y seguiremos hablando de este tema en el día de hoy Pero muy importante al final lo que decía la doctora La atención temprana es fundamental Para que no vayan a ocurrir cosas mayores, doctor Pero como este programa también estamos recibiendo llamadas Ya comenzamos a recibir llamadas Y está con nosotros desde apartado Carmen, ¿cómo está Carmen? Muy bien, usted, ¿cómo le va? Bienvenida sanamente Y cuéntanos cuál es su pregunta para el doctor Lo que pasa es que la pregunta es porque yo tengo un sobrino Prácticamente es como, o sea, tiende como a ser homosexual ¿Ya? ¿No se te escucha muy claro? Tiende como a ser homosexual Pues que le dicen son, o sea, homosexuales que le dicen los hombres Entonces yo quiero que el doctor me dé una, o sea, una orientación ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿O si tengo que hacer los exámenes? ¿O qué tengo que hacer con ese comportamiento de ese niño? Muy bien, Carmen Entendí muy poco lo que me estaba preguntando Pero realmente el tema de la orientación sexual que tienen las personas Cada vez va siendo, digamos, mirado desde ópticas muy distintas Hace mucho tiempo se pensaba que las orientaciones homosexuales Eran una enfermedad e incluso así estaban definidos en los textos Y en los libros de psiquiatría y de medicina Pero lentamente se ha ido cambiando esa definición Y ya se han encontrado que la opción de la sexualidad Tiene mucho que ver con muchos otros fenómenos Que son hormonales, que son conductuales E incluso que son genéticos Y a partir de ahí esa decisión no se considera una enfermedad Lo que sí puede ser muy problemático Es que la persona empiece a sentir este tipo de orientación en su vida sexual Y no se sienta conforme o le dé miedo a enfrentarla O tenga otra serie de comportamientos adicionales En cuyo caso sí necesita mucho apoyo Desde el punto de vista psiquiátrico Desde el punto de vista psicológico Para poder armonizar su vida y la vida de su entorno social Entonces lo que yo les recomiendo Es que consulten a la psicología Que analicen desde psicología Entre todos ustedes Cuál es la situación Y a partir de ese análisis Puedan tomar una decisión De cómo enfrentar Lo que no es un problema Sino una opción en la vida de las personas Doctor, volviendo al tema de la psicosis postparto Probablemente muchas mujeres Que en este momento están en embarazo Están a punto de tener su bebé Pueden preocuparse Porque puedan tener una psicosis postparto ¿Se pueden preparar para que ello no ocurra? ¿Es una enfermedad hereditaria? ¿Y qué pueden hacer para evitarla? Bueno, cuando uno habla de la psicosis postparto Como lo decía de pronto la doctora Lina Hay muchos, muchos, digamos Manifestaciones clínicas diversas Y también pueden haber causas muy diversas Es normal que después del parto Aparezcan en los primeros días Y durante las primeras dos semanas Algunas manifestaciones de tristeza De ansiedad De llanto Pero que en definitiva no afectan La relación de la mamá y el bebé O la bebé Y que de todas maneras Hacen necesario poner mucho cuidado Y que haya mucho respaldo Y mucho apoyo familiar en ese sentido Pero si la depresión crece Empieza a imposibilitar a la persona O además se acompaña De todos los elementos de la psicosis Que decía la doctora Lina Hay que poner mucho cuidado Para que se pueda evitar una depresión Obviamente hay algunos factores Es mucho acompañamiento Trabajar y entender el momento del parto Como un momento natural Ojalá si hay dificultades económicas Dificultades de relación de la pareja Intentar que se resuelvan Antes del parto Si es una primeriza Obviamente estar mucho más acompañada Hacer todos los ejercicios De las que les explican En la consulta ginecológica Y el esposo El padre Debe comprometerse A hacer todo un acompañamiento Porque a veces La falta de sueño Como lo decía incluso la doctora Lina Puede ser El punto de quiebre Para que aparezcan estos síntomas ¿Cómo evitarlo? Con una buena higiene mental Con una buena acompañamiento Con una buena alimentación Y si hay antecedentes De depresión O la persona ya ha sufrido depresión O ha tenido antecedentes De enfermedad mental Estar muy acompañada Ir mucho más a las citas Y tener mucha más frecuencia En las citas con el psiquiatra Y tomarse adecuadamente La medicación Doctor, cuando una mujer Tiene psicosis postparto Es muy común Que pase por momentos de alegría Y de un momento a otro Momentos de tristeza Es muy similar a la enfermedad Del trastorno bipolar Entonces tiene que ver mucho Que una mujer Que haya pasado Con un trastorno bipolar O que haya tenido depresión Que sea más propensa A que pueda tener Una psicosis postparto Obviamente cuando una mujer Tiene en su historia personal Ya una enfermedad Diagnosticada E incluso en tratamiento Como puede ser Una enfermedad afectiva bipolar Una esquizofrenia Un trastorno paranoide O una depresión mayor En el proceso del embarazo Y en el proceso del parto Hay que afinar ese tratamiento Porque obviamente Como el parto Es una situación De estrés Donde también A veces se vivencia Como la pérdida Como una pérdida Porque la alegría Del nacimiento También es la pérdida De la criatura Que está al interior Del vientre Toda una serie De elementos psicológicos Que se dan allí Pueden ser interpretados De distinta manera Por la persona Que tiene la enfermedad Y si no está bien Atendida O bien controlada La enfermedad Puede reaparecer La enfermedad No en todas las psicosis Postparto Se presenta El aspecto De la alteración En el estado del ánimo De la depresión Y la manía Porque en otras Aparece más Son las ideas delirantes Y las alucinaciones Que decía La doctora Lina Y que se parecen más Entonces A la esquizofrenia Entonces Cada enfermedad Tiene su manera De presentarse Pero todas Necesitan Como lo decía La doctora Una intervención Inmediata Y ojalá Muy temprana Para evitar Un desenlace fatal Doctor ¿Y se presenta Solo en las mujeres Primerizas? ¿O puede que una mujer Haya tenido ya Su primer hijo Y no haya tenido Una psicosis postparto Y se presente En el segundo? La psicosis postparto Se puede presentar En cualquier embarazo En cualquier parto Hay el mayor riesgo Cuando se es menor De 20 años Cuando se es primeriza Cuando hay antecedentes Personales O familiares De enfermedad mental Ya ha estado Ha tenido depresiones O otra enfermedad O en la familia En los familiares Cercanos se han dado Si la mamá Las tías O la abuela Sufrieron depresión Postparto Donde pareciera Que hay un factor Genético Etcétera Etcétera Pero todavía No se sabe exactamente Entonces Todos esos factores Nos llevan a que En cualquier momento Y en cualquier parto Se pueda presentar Pero si se presentó En un parto Es muy probable Que en los otros partos Se presente Entonces Se va marcando Como una historia Que va determinando Cuáles son Los factores de riesgo O las personas Que mayor riesgo tiene Y por lo tanto Esas son A las que más cuidado Hay que ponerles Doctor Y tenemos llamadas En la línea ¿Quién está con nosotros? Ligia Del barrio El Salvador Muy buenos días ¿Cómo me le va? Muy bien ¿Y usted? Ligia ¿Cómo está Ligia? Por favor Te pido Nos escuches Por el teléfono Para tener una mejor comunicación Y aquí está el doctor Atento Cuéntanos Doctor Tengo un joven De 31 años de edad Y él es Un joven especial A él lo trata Un psiquiatra Pero en este momento No lo ha podido Volver a atender Porque mi esposo Murió El año pasado Tiene 5 meses Entonces estoy fuera Del sistema De la salud Pero el niño Toma Closapina De 25 miligramos Hay veces Hay veces Le obra Ligero Otras veces Se demora También me le mandó Olanzapina Y Omeprazol De liberación Retardada En 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 Pero Lo que es La Olanzapina Y los Omeprazol No se los he dado Porque Le cambian Hay veces La droga Y él Le da por la noche Susto Miedo Que prendan El foco Que le duele aquí Que le duele allí Y ahora Desde que murió El papá Él iba Deporte Sin límites Y de Casualidad Hubo un problemita Que el profesor Se tuvo que ir Antes De tiempo Y me lo dejaron Allá Mientras los hermanos Lo recogían Entonces Llamaron aquí Que fueran Por Edwin Que ya el profesor Se había ido Y que él no sabía Decir Donde vivía Pues tome doctor Que no quiere Volver a salir Que si va donde El médico Llora Que si va de Porta Sin límites Llora Que si yo me voy Llora Que si la hermana Va llora Él no tenía Ese problema Unos me dicen Que es la falta Del papá Otros me dicen Que fue por haber Se quedado Cinco o diez Minutos Que hubieran ido Por él Entonces Estoy muy triste Porque Ni a la finca Donde mi hermana Quiera ir Si dice Que si Que si Que si vamos Y ya llegó Allá con él Y ya no quiere Volver Y ya dice Que no Que nos vengamos Y coge a llorar Que hablo yo A eso Y para que La holanzapina Y la otra droga Que como le digo Yo no se la he querido Dar Porque me da miedo A una A una reacción Ligia Mira Obviamente Los chicos Especiales Como tú los llamas Tienen una Mayor Dificultad Para asumir Cualquier Situación En la vida Cotidiana Que para una Persona Normal También puede ser Difícil Como la pérdida Del padre O que para Una persona Normal Puede ser Insignificante Como quedarse Diez minutos Solo En un lugar Sintiéndose Desamparado Y abandonado Entonces Todos esos factores Tienen que estar Incidiendo En la situación Que está viviendo Tu hijo La única Posibilidad De ayudarle En este momento Es que vuelvan A consultar Al psiquiatra Y le ajusten Las dosis Porque la Olanzapina Es necesaria No le puedo decir A qué dosis Ni de qué manera Ni cuánto tiempo Pero la Olanzapina Es necesaria Y de hecho Se la venía Formulando el psiquiatra No entiendo Por qué se queda Sin atención Porque se muere El papá Porque indudablemente Tanto en el sistema Contributivo Como en el subsidiado Si está en el CISBEN No depende De la cobertura Del papá Y si está En el contributivo Inmediatamente Tiene que haber La cobertura Porque él Es un beneficiario Y ese beneficiario Inmediatamente Tiene que pasar A independiente De la muerte Del padre A cubrirlo a él Entonces No nos podemos dejar Alterar el tratamiento Por una cuestión Administrativa Y como sea Hay que llevarlo Al psiquiatra Si le toca A un psiquiatra Particular A un psiquiatra Particular Pero hay que hacerle Ya mismo El ajuste De la medicación Porque o si no Ese duelo Que parece Que está elaborando Le va a afectar Mucho Lo mucho O poquito Que hubiera avanzado En su desarrollo Psicosocial Y en su adaptación Social En muchas ocasiones La psicosis Postparto Es confundida Y mal diagnosticada Y creen Que es depresión Pero son dos Enfermedades Muy diferentes Y esta enfermedad La psicosis postparto Puede afectar La vida De ese bebé Recién nacido Por ello estamos tratando Este tema En sanamente Y más adelante Después de unos cortes Institucionales El doctor Ramón Acevedo Nos dará esas claves Para detectar Cómo diferenciar Estas dos enfermedades La depresión Y la psicosis postparto Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!